Antes no sabía que en verdad Podía encontrar Tanta luz en este mundo estil Solo deseaba poderte alcanzar Y poner fin a esta eternidad Mas no pude evitar Atesorar aquí en mi corazón Desde estos celos sin razón Hasta las grises junto a ti Como luz del sol Llegas detrás la larga espeja Para disipar mi oscuridad Antes no sabía que en verdad Vivir en soledad Sin tu luz en este mundo estil Todo se fue así como llegó Y sé que ya jamás regresará Yo comencé a llenar Toda una vida de felicidad Envejecer así los dos Tras una historia llena de amor Pero esa ilusión Se esfumó tras tu partida Y no pude evitar Si me llamas otra vez Si me llamas otra vez Me llamas otra vez Me llamas otra vez Y otra vez empiecen a nevar Iré a ti al empezar a nevar Nevar